Háblame de tu reino, nadie habla del futuro, nadie habla después del rapto, todo el mundo habla hasta el rapto, después más no habla nadie. ¿A quién sintió usted hablar sobre la eternidad? ¿A quién sintió usted predicar y enseñar sobre el después del rapto, el día después del rapto? Todos hablan hasta el rapto. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no está interesada en los asuntos del cielo. Vamos a ir a vivir allá, pero no nos importa. Dile aquí a tu lado, perdón, debe ser nuestra ignorancia. No, no le diga debe ser nuestra ignorancia, le dije que le diga perdón primero. Diga perdón. Vamos mi hermana, dígale a alguien, perdón, debe ser nuestra ignorancia. Sí, debe ser nuestra ignorancia de que no se nos ha, no había visto, no lo había visto, no me había dado cuenta que yo debo poner mi mirada en, no las cosas de acá, sino las cosas de allá. ¿Y qué pasa que no me nace? ¿Será tanto afán? Y estando las cosas de acá, aunque pretenda estar en las cosas del reino de los cielos acá, estoy preocupado, ¿qué voy a predicar? Y vamos a orar, y vamos a ungir aceite, y vamos a poner las manos, y vamos a hablar a alguien lengua, y vamos a ver una palabra profética, cuando ni siquiera eso debiéramos preocuparnos. Porque eso lo hace el Espíritu Santo. Porque esto haremos si Dios quiere. ¿No dice eso? Vamos a preocuparnos por lo de allá. Dile que está a tu lado. ¿Sabe dónde está esa palabra? ¿Dónde está? Hebreo. Hebreo 8, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6, ahí está. Dejen de preocuparse por lo de acá, y pongan la mirada en lo de allá. Ahora, usted va y le va a decir al Señor, Ay, Señor, llévame, como dijo el pastor, es cierto, pastor, ahora me nació un poquito. ¿Qué hija no quiere ver a su padre? ¡Llévame contigo! El Señor dice, si nunca te interesaste por el reino de los cielos, ni por lo que te tengo preparado. Entonces el Espíritu Santo le va a llevar con delicadeza, a que usted comience a leer en la Biblia todo lo tocante al reino de los cielos. Por lo menos sepa cómo es la Nueva Jerusalén. Sepa cómo es, y abra una cuadernola, la última tapa, la hoja en blanco, y dibuje unos redondeles y una raya, y diga, estos son 12 cimientos, y está una puerta de perla. Y empieza a decir, que mi corazón se interese por las cosas de arriba, y están aquí en el libro, acá está el plano de la ciudad, y yo no me he preocupado. Entonces, ¿cómo Dios le va a llevar allá arriba? ¿Hola? Por favor, Señor, yo no quiero ser un tropiezo, no sea cosa que se desilusionen, y digan, y ahora, si no leemos las cosas del reino de los cielos de allá arriba, así que Él no nos va a llevar. Bueno, yo le diría, no, no los va a llevar. Porque Él siempre va a llevar a alguien que esté preocupado. Pero Señor, que esto no sea un tropiezo para tu voluntad, porque yo no puedo decidir que lo que Dios hace es lo que Dios no hace, porque Dios hace como Él quiere. Si ha sacado gente podrida del infierno, y la ha llevado al cielo, y la ha resucitado, y luego la ha transformado en tremendos siervos y predicadores, ¿quién soy yo para decir que Dios no lo puede llevar hasta el cielo? Pida, que el que pide recibe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Diga el Jesucristo, menos mal. Mantenemos la esperanza. Seguimos orando, llévame, Señor. ¿Sí o no? Siga orando, llévame, Señor. Siga orando, llévame, Señor. Llévame, yo quiero verte, yo quiero estar en casa. Si es mi casa, yo quiero estar en casa. Señor, ¿no me podría llevar a casa un rato? Dígaselo, hable con Él. ¿No me podría llevar a casa, Señor? Llévame a casa, Señor. Padre, que el domingo tenga dos o tres testimonios aquí, bien fuertes, gozándonos todos, diciendo, ¡y el Señor me llevó, Pastor! Decirle al que está a tu lado, hermana, por favor, disimule tanta incredulidad. Tan callado está alguien. Por favor. Decirle al que está a tu lado, por lo menos mi tal Pastor. ¡Aleluya! Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, ¡Paz a vosotros! ¡Qué belleza! ¡Aleluya! Entonces, espantado y atemorizado, decirle al que está a tu lado, por favor, eso es lo que tenían de bueno, no disimulaban nada. Si estaban llorando, estaban llorando. Si estaban con miedo, estaban con miedo. Y ahora lo vieron y se espantaron. Y no lo disimularon. Se agarra de Pedro. ¡Pedro! Claro, se le aparece Jesús ahí. Y todos dicen, ¡Ja, ja, 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 ja! Y todos me miran y dicen, ¡Qué pasó, hermana! Y yo, ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo, ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señor! ¿Por qué no avisaste que estabas ahí? Se puede imaginar. Se les apareció. Las ventanas estaban cerradas. Las puertas estaban cerradas. Estaban todos cerrados. ¿Qué se les aparece en medio de ellos? Como 25 personas ahí adentro. Y el Señor se les aparece. Y en otra escritura lo más lindo es que ellos no creían. Y Jesús me empieza y ve que hay pan y pescado. Miel y pescado. Y dice, ¿Tienen algo de comer? Y le traen. Yo me puedo imaginar una de las hermanas sacando un sartén. De allí del hornito de barro, ¿no? Sacando un sartén que anoche habían cenado. Y hay una boga allí por la mitad. Y hay un panal de miel. Y sacó un panal de miel allí, bien durito, con la miel. Y, y, y... ¡Qué rico! Debería ser eso, ¿no? Y creo que la habrán guardado para el Señor sin darse cuenta que el Señor mismo le estaba proveyendo a ellos, ¿no? Una boga de esas de 5 kilos, con un coso de carne, bien ahumadito, bien adobadito allí. Y fresquito. Y le presentaban el sartén así al Señor, con un panal de miel. Y él agarró el pescado. Empezó a comer. ¿Y luego qué hizo? ¿Qué rico? Empezó a comer la miel. Y dijo, ¡come! ¿De verdad? ¿Señor? ¿Eres tú? Voy a tocar. Y se empezaron a gozar. ¿Por qué estáis turbados, espantados, atemorizados y pensaban que venían un espíritu? Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vos, y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Estos pensamientos. ¿Por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Lo mismo que cuando Jesús andaba en el mar. El mar estaba en tempestad, número uno. Segundo era la medianoche. Y a Jesús lo habían dejado arriba de la montaña orando. Despidió a la gente y se fue a orar. Y ellos veían como Jesús despidió los 4, 5, 6, 10, 12 que quedaban. Y se subieron al barco y ellos le dijeron, bueno, vayan para el otro lado, que yo después los acompaño, los alcanzo. Y ellos habrán ido pensando, ¿y en qué se va? Si no hay ningún barco más. Y ellos mientras iban remando, ellos dijeron, mira, el Señor se va a orar, allá va subiendo la montaña. Y a la medianoche, desde arriba, no dice que había luna llena, ni luna nueva. Pero de arriba a la montaña, Jesús lo vio remar con dificultad. En medio del mar. Y bajó del mar y se fue caminando arriba a las aguas. E hizo como que se iba a adelantar al bote. Y ellos pensaron que había un fantasma y empezaron a decir, ¡Ale, bote en el nombre de Moisés! No podían hacer la cruz porque no conocían que la cruz tenía poder. Eso lo hacemos nosotros ahora. ¡Alejate! Me imagino si tuvieran ahora, ¡Alejate del nombre de Yahweh! Sin embargo, Jesús, cuando ellos empezaron a dar voces de miedo, dice, dieron voces de miedo, Jesús les dijo, ¡No teman! ¡Yo soy! ¡Ay, aleluya! Ese yo soy. ¡Qué hermoso ese yo soy! ¡Yo soy! Retumbó en los cielos, ¡Yo soy! Y Pedro, ¡Qué bueno que siempre haya un Pedro! Pedro salió corriendo para ver si estaba el sepulcro vacío. Pedro le cortó la oreja a Malco. Pedro fue el que lo negó. Y ahora Pedro, ¡Señor! ¡Si eres tú! ¡Deja que yo vaya arriba del agua! ¡Déjame, Señor! ¡Déjame, Señor! ¡Sí, Pedro! ¡Vente, vente, vente aquí! Y Pedro, ¡tom, tom, 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 tom! Empezó a caminar arriba del agua. ¿Por qué está ahí turbados? Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que aquí no aparece Pedro? Acá no aparece Pedro. Pedro salió corriendo a ver el sepulcro. En el verso 12 dice, Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro cuando miró adentro y vio los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pero ahora está Pedro aquí entre todos, que estaban los 11. ¿Está escuchando? El verso 33, Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Así que estaba Pedro. No estaban los 12 porque Judas había ahorcado. Pero estaban los 11, así que estaba Pedro. Y contaban y en ese momento apareció el Señor. Pero, ¿qué pasa que aquí no aparece Pedro? Porque Pedro tenía que tener un encuentro con el Señor personalmente. Que el Evangelio de Juan lo relata. Lo relata. ¿De qué manera? Que Pedro estaba allí. Bajaron del bote, trajeron todas las redes. No habían pescado nada toda aquella noche. Y Jesús les grita sin que ellos se den cuenta. Es la segunda vez que les están velados los ojos. Dice, ¿hay alguien en la playa? Dice, sí, será un forastero. ¿Quién será ese? ¡Hijitos! ¿Tenés algo de comer? ¡No! ¡No hemos pescado nada toda la noche! ¡Echen la red a la derecha y sacarán! A la derecha. Toda la noche le dijimos que estamos pescando y no sacamos nada. ¡Vamos, vamos, vamos a tirarla! Y tiraron la red. Y la red sacó ciento cincuenta y tres peces. Grandes. Y con todo, dice, no se rompía. Y uno de ellos dijo, ¡Es el Señor! Y Pedro se tiró al agua. Y se fue nadando. Y los otros llevaron el barco y sacaron la red. Que siendo tanto no se rompían. Y Jesús les dijo, ¡Tráigan de lo que acaban de pescar! Pero ya había fuego, pescado y pan ahí arriba. Dile que está a tu lado. Jesús no precisa de ti ni de mí. Él tenía pan. Y Él tenía fuego. Y Él tenía pescado. ¿De dónde lo sacó? Jesús puede. ¿Sí o no? Jesús puede. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Recuerde que ya había resucitado. Y ahora Pedro estaba allí. Y todos, dice, empezaron a comer del pescado que ya había preparado. Y del pan. Mientras se cocinaba otro pescado. Para que coman, bien. ¿Sabe qué sucede en la presencia del Señor? Hay abundancia. Cuando Él está, siempre hay abundancia. Él no da poco. ¿Cuántos panes le dio el niño? ¿Cuántos? ¿Cuántos panes? ¿Y por qué no lo dice? ¡Dígalo! ¿Cuántos panes? ¿Y cuántos peces? Muy bien. Cinco panes y dos peces. No llenaba ni una canasta. ¿Cuántas canastas le devolvió el Señor? Doce canastas llenas. Dile que está a tu lado. Jesús paga bien. Y da mucho más de lo que tú le das. ¿Está escuchando? Abundantemente da el Señor. Cuando hay, hay abundancia. Cuando llamó a Pedro, le dio a Pedro la pesca de, pero años. Le hizo llenar la barca de él hasta arriba. Y hizo llenar las otras barcas hasta arriba. De modo que Pedro cayó arrodillado diciendo, apártate de mí que soy un hombre pecador. Pedro no se dio cuenta que él era el Señor. Vio que era un hombre santo. Y le dio temor por la tremenda pesca milagrosa. Porque habían ido a pescar y no habían pescado nada. No habían ido a pescar nada porque no estaba el Señor. Pero cuando está el Señor, ¿qué sucede? Decirle que te traigo, suceden cosas maravillosas. ¿Sí o no? Cuando está el Señor, las cosas pasan. Sí, Señor, pasan. Aleluya, Jesús. ¿Por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad. Le dijo, toquen. Les pidió que lo tocaran. Toquen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Qué es lo que no nombró? ¿Qué es lo que no nombró? Sin miedo. No nombró la sangre. ¿Por qué no nombró la sangre? Porque la sangre quedó ahí como testimonio delante del trono de Dios y en la cruz para lavamiento de todos los pecados. No tenía una gota de sangre el cuerpo del Señor. ¿Y cómo estaba vivo? ¿Y cómo comía? De eso tenemos que aprender mucho. Por eso tenemos que preocuparnos por los asuntos del reino de los cielos. A veces yo le doy más o menos en cuenta gota lo que puedo, pero ustedes tienen que aumentar su fe, su creencia en las magníficas cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Diciendo esto le mostró las manos y los pies. Por Dios, qué incredulidad más terrible. Tocándolo y viendo, dice el verso 41, y como todavía a ellos de gozo no los creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? ¡Lo tocaban y no creían! Decirle que está a otro lado, ¿y qué deja para nosotros entonces? Que nunca lo vimos. ¿Qué deja para nosotros? La Escritura dice que es mayor el gozo nuestro que el de ellos. Porque ellos se gozaron porque lo vieron. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? A quien vosotros amáis con gozo inefable y glorioso sin haberle visto. Y en quien ahora os gozáis con gozo inefable y glorioso sin haberle visto. ¿Se pueden imaginar cuando le veamos? Se cumple lo que dice Malaquías. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y nadie le va a impedir esa fiesta. ¡Aleluya! Los que tengan el privilegio de subir en el rapto a la iglesia, cuando le vean, Él me anticipó eso en una visión. Yo creo que se las conté. Se las conté, ¿sí? Yo estaba en San Andesí cuando vi esa visión. Y que salí para afuera y me llevó, y estaba todo negro el universo, solo se veían poquititas estrellas. Y de allá empezó una a brillar grande, grande, grande. Y empezó a moverse. Yo digo, ¡ay, qué hermosa estrella, qué brillo! ¡Pero se agranda! Yo no sé si yo iba a ella o ella venía a mí, pero había un movimiento. Y venía, ¡vrum, vrum, vrum, vrum! Y agrandándose, agrandándose, agrandándose. De pronto se hizo como un enorme planeta. Y de pronto se hizo como que yo estaba adentro de esa luz. Y de pronto yo, para mirarla, me di cuenta que yo era parte de esa piedra. Porque yo veía que algo se movía dentro de ella. Y eran los millones y millones y millones de almas que estaban allí gozándose, porque había sucedido el rapto de la iglesia. Y estábamos esperando que los cielos se abran y descienda el trono del Señor. Y yo me paraba a los puntitos de los pies y miraba. Pero así se juntaba. Los blancos se juntaban con el cielo. Los blancos se juntaban con el cielo. Donde usted veía, solamente veía blanco, 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 blanco. Y todo aquello... Y usted no entendía a nadie, porque era tan grande el gozo. Tan grande que uno... No le puedo decir lloraba porque no vi llorar a nadie. Pero era tan grande el gozo que creo que hablaban en lengua porque yo no entendía lo que decían. Pero aquello era... Sabían, sentían los cuerpos nuevos, sentían el gozo y la alegría y sentían que había sido el rapto que todo había terminado. Y entonces era un gozo tan grande. Ahora imagínese que yo no... Yo estaba sorprendidísimo diciendo... Yo solo me gozaba los gritos. Y de puntita de pie para ver la inmensidad de lo que había. Y de pronto se cortó aquello. Y todos mirábamos para adelante. No sabíamos cuál era adelante porque era todo igual. Todo igual. Pero de pronto todos mirábamos para un mismo lado. Y de allá como que se abrió. ¡Ufff! Una luz azul maravillosa. Y se abrieron como cortina. Y descendió algo, hermanos. Por favor. Pero qué cosa más increíble. Más increíble, hermosa. Un blanco tan puro. Y arriba un dorado tan, tan maravilloso. Que tenía un brillo ese dorado. Y nosotros, ¿sabes cómo? Pero mire, si gritaban antes, ahora gritaban cien veces más. Que aquello era aturdidor. Porque todos sabíamos que era el Señor que estaba ahí, que venía. ¡Ay, santo Dios! Parece que nuestras almas iban a salir del cuerpo. Y el Señor se paró. Todos lo vimos. Se paró. Ustedes lo van a ver porque Él me mostró lo que va a pasar. ¿Cuántos se van con Él? Ustedes lo van a ver. Y Él se paró. Bajo un escaloncito que tenía su trono. Y empezó a saludarlos a todos así. ¡Ay! Y explotamos nosotros. ¡Ay! No podíamos ni siquiera. ¡Ay, santo Dios! No puedo explicarle lo que era eso. Pero qué gozo más impresionante. Esa visión me la mostró el Señor. Señor, todos nosotros éramos una cosa sola. Y en el universo se veía chiquitita, pero cuando empezó a crecer aquello. ¡Ay! ¡Ay! Santo de Israel, te alabo y te bendigo, Padre Señor del cielo y de la tierra. ¡Qué inconmensurablemente grande la cantidad de los santos que van a estar ahí! Imagínense todos los resucitados y en todas las naciones los que están siendo salvados ahora. ¡Alabado sea tu nombre, Señor! Que podamos estar allí. Y vamos a estar. Y le aseguro que estamos. La aguja está en el último segundo ya. Ya las dos agujas están en la medianoche. ¿Me entiende? Las dos agujas están en la medianoche. Pero la aguja del segundero está como detenida. El último segundo. Y está haciendo fuerza ya para soltarse. Está haciendo fuerza. Está haciendo fuerza para soltarse. En cualquier momento así. ¡Tong! ¡Vámonos! Ahora, ese segundito que queda. Ese segundito que queda. Es lo que el Señor va a cortar el tiempo. Cuando se abran esos sellos. Cuando se abran esos sellos, Él va a cortar el tiempo. Porque Él dice, bueno, empezó. Vino el diablo sin vergüenza. Vino todo su linaje de maldad y su falso profeta. Vamos, iglesia. Acá no tenemos nada para hacer. Él no nos va a arrebatar. Él va a cumplir con su agenda. Él me habló una palabra hasta mañana. Va a cumplir con lo que está escrito. Nosotros debemos preocuparnos por la Escritura. Debemos poner nuestros ojos en la Escritura. porque ahí afuera el Satanás se está preparando al Vaticano y a todas las religiones del mundo en una sola para hacerles creer al Vaticano y quieren atacar la base de la fe de los creyentes. ¿Cuál es la base de la fe de los creyentes? Cristo ha resucitado. Porque si Cristo nos resucitó, van a en nuestra fe y también los que partieron, no hay más esperanza. Ahí se terminó todo. Ellos quieren, incluso están en el Internet, están en las redes sociales, cómo la iglesia católica se ha preocupado por abrir en la capilla del santo sepulcro, abrir una tumba. Y estaban diciendo, contrataron a un equipo griego, que supuestamente, porque sean griegos, parece que son especiales para abrir cosas que son reliquias, porque los griegos tienen muchas reliquias. Y dice que uno de los inspectores griegos dice, me están temblando la rodilla porque al levantar esta tapa de mármol, me encontraré con la tumba de Cristo. Ahora, cuando la abrieron, encontraron unos esqueletos, un esqueleto humano. Y están diciendo, vamos a analizarlo. ¿Será que Cristo no resucitó como los cristianos creen? Y que fue el alma de Él que se fue al cielo. Están preparando para atacar nuestra fe. Hace rato que nos viene avisando el Señor. Están preparando para atacar nuestra fe. Y nuestra fe está fundada en la Escritura. Y los cuatro evangelios dicen que Cristo resucitó. El apóstol Pablo habla que Cristo resucitó. A las cartas a los tesalonicenses, a las cartas a los gálatas, a la carta a los corintios, la carta a los romanos, y el libro de Apocalipsis, y el apóstol Pedro, y el apóstol Juan, todas las cartas apostólicas, hablan que Cristo ha resucitado. Ellos imposibles, no pueden, en los cuatro evangelios tampoco, pueden hacer, volver atrás lo que está escrito. Nuestra fe no está como la fe de la iglesia católica. Que dicen, perdónenme la expresión por lo que le voy a decir, pero es hasta una burrada, una verdadera burrada, que ellos pretendieron edificar la sede del Vaticano, y adentro, en la parte principal, en vez de tener una piedra fundamental, lo que tienen es una tumba. Que dicen que está el cuerpo de Pedro, porque dice, y sobre ti edificaré mi iglesia. Es una burrada decir, pero si en algún momento Dios le abriera la mente a los católicos, y se dieran cuenta que es una tontería, que no es sobre el cuerpo muerto de Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, fundaré mi iglesia. La declaración que Jesús le dijo, bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es lo que reveló carne y sangre? Que tú eres un profeta, que ha resucitado Jeremías, que tú eres Elías, eso es lo que reveló carne y sangre. Pero cuando Pedro dijo, tú eres el hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa declaración, eso es una roca, Pedro, lo que tú has dicho, que yo soy el hijo del Dios viviente, yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Vaticano creyó, que es sobre el cuerpo de Pedro, que hay que edificar la roca, la iglesia. Es una burrada. Ahora, imagínense, iglesia, que ellos ahora, como ellos no tienen la revelación de la Escritura, tienen la Escritura pero no tienen al Espíritu, entonces ellos van a hacerle creer al mundo, y para ellos les es normal querer transmitirle al mundo un mensaje estúpido, porque ellos creen que la iglesia evangélica es como ellos. Ellos se tienen que enfrentar ahora con la realidad que el pueblo evangélico no es como ellos. Que cuando le digan al pueblo evangélico, Cristo físicamente no resucitó. Cristo, como dijeron en Jerusalén los obispos católicos, Cristo no va a regresar. Y dijeron, Cristo no va a regresar, Jesús no va a regresar nunca. Y ahora pusieron un esqueleto humano diciendo, Cristo no resucitó. Pero ese no es mi Cristo. Ese no es mi Cristo, porque ¿quién estuvo aquí en mi cuarto? Y me hizo upa en el suelo. Y me juntó con cucharita y me puso sobre la cama. Creo que me habrá estado mirando un rato. Y después, tal vez se paró, pero se volvió a sentar. Porque cuando se sentó, hasta hundió el colchón. Un espíritu no puede hundir el colchón. Pero si es una persona que se hundió el colchón, que yo sentí que se hundió el colchón, y me senté para ver quién estaba sentándose en mi cama, ¿y a quién lo veo? Con su mano en mi cabeza, a Jesús. ¿Qué quiere que le diga? Si yo lo vi. Que no hay ciudad celestial, ¿qué quiere que le diga? Si yo fui. Que no hay infierno, ¿qué quiere que le diga? Si yo lo vi. ¿Está escuchando? Entonces, tampoco debemos tener nuestra confianza en la experiencia de alguien. Porque la experiencia tiene que ser de acuerdo a las palabras. Tiene que estar respaldada por la escritura. ¿Está escuchando? Y yo le dije que hay una ciudad celestial, como dice la escritura, y Él me llevó ahí. Y que hay un lugar espantoso, horrendo. Y Él me mostró ese lugar. Y que hay un Cristo amoroso que está vivo y ha resucitado. Porque Él ha permitido. Él me tocó a mí, yo no lo toqué a Él. Pero Él puso su mano y yo sentí su mano sobre mi cabeza. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Díganle a quien está a su lado, mi confianza está en la Escritura, no en las experiencias de los hombres. Póngase de pie, Dios le bendiga. Padre, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias. Te adoramos, Padre. Te damos todo honor y toda gloria, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor. Te damos la alabanza, Padre. Bendecimos tu nombre, Santo, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor con que nos amas. Ayúdanos y abre nuestro entendimiento, que comprendamos que si estamos en el camino, aleluya, oiremos tu voz. Y arderá nuestro corazón al oír tu voz. No arderá nuestro corazón al oír voces extrañas, pero al oír tu voz arderá nuestro corazón. Aleluya. Y cuando nos abren las palabras, ya sea tu siervo, ya sea tú o tu Espíritu Santo, que nos abre la Escritura Santo de Israel. Aleluya. Arderá nuestro corazón. Aleluya, Señor. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos tuyos, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Te rogamos en esta hora, Señor, que fundamentes, que reafirme nuestra fe en la Escritura, la palabra de Dios. Gracias por las experiencias que le diste al Pastor. Gracias por las visiones. Gracias por las magníficas, Señor, experiencias. Quisiéramos tenerlas cada uno de nosotros, Señor. Verte a ti, aleluya. Que tú nos toques, Gloria. Que tú nos llames por el nombre, alabado sea tu nombre. Que nos lleve arriba, aleluya. Santo Dios, y que nos muestres el horrible abismo que hay ahí abajo, Señor. Padre, ¿quién no quisiera tener esa experiencia? Pero son experiencias. Pero mayor es tu palabra, Señor. Y a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Señor Dios Todopoderoso. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu palabra. Y por tu palabra venga la fe. Y la fe es una convicción, Gloria a tu nombre. Que nos da la certeza, la seguridad, que estamos en el amado. Dios de amor. Dios de misericordia. Añade lo que falta en esta noche sobre ellos. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Añade en cada uno de los que aquí están. En estos hombres y estas mujeres, estos niños y ancianos. Que derrames tu gracia sobre ellos. Y los inunde de tu presencia gloriosa, Señor. Porque es muy poco el tiempo que queda. Ya casi los ángeles están alrededor de la tierra esperando la orden. Ya prácticamente están ahí, Señor. Gloria a tu nombre. Y el Espíritu Santo de Dios ha tomado control de toda la tierra en todas las naciones. Donde se ha predicado tu palabra. El Espíritu Santo tiene control en toda la faz de la tierra. En los mares, en las islas, en la montaña, en los valles. En las ciudades chicas y ciudades grandes. En todo lugar. En el norte y en el sur. Gloria a tu nombre. En los extremos de la tierra. En oriente y occidente. En toda la faz de la tierra, Padre amado. Está tu espíritu velando para que se haga tu palabra y el cumplimiento perfecto. Gracias, Señor. Porque nada sucederá sino solo tu voluntad. Y nada más que tu voluntad. Y así te rogamos, Señor. Hágase tu voluntad. Oh, Dios Todopoderoso. Como está en tu palabra. Como tú lo hablaste. Hágase tu voluntad. En la tierra. Como se hace en el cielo. Gracias por tu fidelidad. Señor, que podamos guardar la palabra en nuestro corazón. Amén. Y amén. Dios le bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aplausos. 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 Gracias.